¿Qué es la aplicación de los factores de crecimiento? En traumatología, la aplicación de los factores de crecimiento comenzó en el año 1999 de mano de una publicación del doctor Eduardo Anitua sobre la regeneración del maxilar en casos de degeneración o osteoporosis marcada que impidiera el crecimiento del hueso. Inmediatamente comenzaron las investigaciones con el doctor Miquel Sánchez en el grupo BTI de investigación y se aplicó en hueso, inmediatamente en tendones, actualmente en ligamentos, sobre todo en cartílago articular donde tiene una efectividad tremenda en las grandes articulaciones, actualmente o desde hace unos años en disco intervertebral, tanto en columna cervical como en lumbar y no sabemos cuánto más vamos a poder aplicar seriamente, pero en cualquier caso vemos que la investigación desde que va desde la intuición a la evidencia nos lleva a la medicina translacional en donde hacemos una aplicación clínica, nos da un resultado, lo llevamos al laboratorio, analizamos por qué tuvimos ese resultado y mejorado el análisis lo volvemos a la clínica. infinidad de aplicaciones en tendones, músculos, articulaciones, etc.